¿Cómo te atreves a venir hasta aquí? Per-per-perdón. Perdón, princesa, pero... Hoy... Pero te haría feliz la muerte de Moisés, ¿no es cierto? Tu madre y yo hicimos de todo para aplazar el juicio. Pero el rey está irreductible. Señor de las dos tierras, padre mío, te pido por favor que antes de mencionar la sentencia escuches lo que tengo que decir. Moisés y los Diez Mandamientos Hoy, 9 de la noche, por Teletica.